Gracias. Hola, hola. Ahora estamos listos para comenzar. El título de la siguiente presentación será Online Learning, Potenciando el Éxito Estudiantil, un viaje transformador en la planificación de instrucción y gestión docente. Recibamos a Héctor Suero y Alice J. Casanova de la Universidad Albiso. Sí, pero es que no… ¿Estamos bien con el audio? No me tengo que pegar allá. Saludos, buenas tardes. Un placer compartir con ustedes en este espacio. Esta presentación un poco, ¿no?, integra con la que hicimos en la mañana de ayer, junto con el navegador virtual. Es igualmente parte de la propuesta de fondos externos a través de un 50 grant que ganó la Universidad Carlos Albisus del pasado año. Y este es el componente, ¿verdad?, de diseño de cursos y gestión docente que integra lo que es este proyecto para viabilizar lo que es la educación a distancia en la Universidad Albisus. Así que un poco de lo que vamos a estar hablando en este espacio es hacer un recorrido junto a ustedes en lo que ha sido la planificación de la instrucción para todas las universidades en papel. El estudiante es el centro. No obstante, muchos de los servicios, muchos de los recursos, incluyendo los académicos, se gestan en función de los recursos que tiene la universidad disponible en el momento. Por eso, y un poco como mencionaba la doctora Díaz en su presentación, las instituciones en el… más que en el afán, la necesidad de movernos a la virtualidad, lo que hemos estado haciendo es transformando ese currículo presencial a lo que es la modalidad e integrando, ¿no?, algunos elementos diferenciadores para intentar insertarnos a tiempo en el vertiginoso mundo de la educación a distancia. Así que un poco la Universidad Albisus, nuestro presidente, dice que llegamos tarde al baile. Yo digo que nos quisimos preparar tan bien que estamos entrando, ¿verdad?, de alguna forma con pie firme al baile. ¿Por qué? Porque culturalmente, ¿verdad?, o desde la fundación, la universidad y sus cimientos están establecidas bajo un sistema súper tradicional, presencial, con unos nichos muy particulares en lo que es la gestión académica, ¿no? Nosotros atendemos o tenemos programas que van a lo que es la ciencia de la conducta, muchos de ellos con unos componentes prácticos particulares que de alguna forma llevar todo eso a que sean totalmente en línea es un gran reto. No es que es imposible, pero es un gran reto. Así que desde 1966 hemos sido una institución puramente presencial. Muchos de los programas que atendemos requieren de acreditaciones especializadas para que sus egresados puedan ejercer. Así que tenemos varias acreditaciones, como es el caso de los programas de psicología con APA, como es el caso de los programas de terapia del habla y lenguaje con lo que es HACHA. Todos ellos con unos, ¿verdad?, unas normativas muy particulares, unos estándares muy particulares que en ocasiones alinearlos o intentar alinearlos en todas las modalidades, hace, ¿no?, de esto un reto mayor. Así que, como les mencionaba, la universidad como misión sigue enfocándose en lo que son las profesiones particularmente de la conducta, patología del habla y otras. Y a raíz de todo este cambio en lo que es la educación a distancia y a raíz de la investigación particular que se ha hecho desde la universidad, se ha transformado, ¿no?, o se ha creado dentro de la universidad una unidad para atender única y exclusivamente lo que es el aprendizaje digital en la universidad. Nosotros servimos a un 95% de nuestra matrícula, son hispanos, incluyendo la población que atendemos en el recinto de Miami. Son tres unidades académicas, Mayagüez como centro universitario, San Juan como recinto y Miami como recinto y una unidad administrativa que, ¿verdad?, de alguna forma la que nosotros, ¿verdad?, dirigimos, representamos en este momento. La edad promedio de nuestros estudiantes es 29 años y el 66% de ellos tienen un trabajo a tiempo completo. Muy importante, ¿verdad?, recalcar que gran parte de nuestros programas, como han sido o fueron pensados en la presencialidad, son programas para cargas académicas completas. Los estudiantes que deciden de alguna forma estudiar en la universidad psicología o terapia del habla y lenguaje, tener de alguna forma un trabajo es bastante complicado porque la carga académica mínima fluctúa entre los 9 y los 12 créditos. En adición a eso, hay unos componentes, ¿verdad?, de prácticas clínicas que son importantes cumplir y que dificultan, ¿no?, ese elemento, ¿no?, de poder compartir ambas responsabilidades. Como prioridad estratégica desde el plan estratégico anterior al vigente que el vigente finaliza en el 2025, insertarse en lo que era la educación no tradicional o a través de métodos no tradicionales era una prioridad y ha sido una prioridad para la universidad. Así que eso requería que se comenzara por lo que es el cambio curricular y era de lo que hablaba la doctora Díaz ayer, que no transformar lo que tenemos de manera presencial a la virtualidad, sino que comenzáramos a crear de alguna forma programas específicos, ¿no?, para la modalidad. Así que eso requerió de esa creación de currícula, de esa renovación particular, tanto en el área académica como en el área de los servicios. Igualmente, todo alineado a lo que, como parte, ¿verdad?, de los pilares de nuestra universidad, la investigación es uno de ellos, así que todo gira en torno a qué dice ese resultado de investigación. Y es así como llega al BISU Global hace más o menos seis meses, que es esa unidad administrativa y fiscal que sobrevela o administra todos los que son los programas académicos que van por el track de ser no tradicionales o que integran la tecnología en un 50% o más de su currículo. Nosotros atendemos los programas completamente en línea y, ¿verdad?, para los que estamos en este campo sabemos que si un programa académico tiene 50% o más en este país, es considerado por la Junta de Instituciones Postsecundaria un programa en línea, aunque sea el 50% de su componente académico. Así que esos programas particularmente son los que se manejan o se administran desde nuestra unidad. ¿Qué hacemos? Esa oferta académica, y voy a regresar a esa plantilla luego, está distribuida entre lo que es el campus de Miami y lo que son las dos unidades académicas en Puerto Rico, tanto San Juan como Mayawes. Así que, un poco, todo lo que está bajo New es lo que hemos estado diseñando desde lo que es, ¿verdad?, ese sello de calidad o bajo lo que es Alviso Global. Y los programas anteriores, ya en Miami, antes de que Alviso Global estuviese del todo en función, había una oferta académica particular que lo que estamos haciendo en estos momentos es validando que realmente cumpla con esos estándares que hemos establecido. ¿Y cuáles son esos estándares o cuál es ese famoso sello violeta de calidad para que, digamos, este programa es bajo Alviso Global y de esa forma se va a mercadear como un programa completamente en línea? Primero, tiene que ser un programa que se pueda ofrecer, y la doctora Díaz decía, de manera flexible, accesible, en todo momento, para cualquier lugar del mundo. Si es un programa que requiere de alguna forma presencia física, no es un programa bajo el sello violeta porque de alguna forma se van a tener que hacer arreglos particulares. Por ejemplo, hay muchísimas profesiones que requieren unos elementos de prácticas clínicas para que una persona pueda licenciarse. Eso me va a requerir de alguna forma que yo tenga recursos para esos interrelados donde quiera que resida el estudiante. Así que no es imposible, pero es un reto administrativo que en estos momentos no estamos contemplando. Todos los cursos bajo esos programas que están completamente en línea están alineados a la rúbrica de Quality Matters. Yo, los que me han escuchado en mi discurso muchas veces, saben que yo no me caso necesariamente con ninguna de estas instituciones, un poco porque sí vienen a impactarnos de alguna forma. La alianza que hace más o menos un año hizo Middle State con ellos los puso de alguna forma en un spot privilegiado en comparación con otros que igualmente existen, como es la OLC e igualmente la rúbrica propia que utiliza el sistema UNI para el desarrollo de sus programas y de sus cursos, que es igualmente excelente. No obstante, QM, que es el resultado de un FIPSI grant como es parte de nuestro proyecto, un grupo de profesionales crearon esta rúbrica y han capitalizado sobre la necesidad que tienen, y era una pregunta que hacían justamente en la presentación de la doctora Díaz, las agencias acreditadoras vienen con el mismo checklist de la presencialidad y si lo diste en la presencialidad y ya alguien vino, yo no voy a retar a mi colega pasado en esta modalidad, así que está aprobado y seguimos. Es la realidad, es lo que ha estado pasando. Justamente por eso el Departamento de Educación Federal ahora comienza a mirarnos de otra forma, comienza a redefinir las definiciones de lo que es presencia física, de lo que es realmente un instructor, y muy próximamente de cómo tú mides la asistencia más allá de que me digas que esto es una actividad académica. Ahora se está hablando de tiempo lectivo, cuánto tiempo pasa ese estudiante dentro de tu LMS por el que tú me estás cobrando y por el que el estudiante de alguna forma paga. Así que, QM pues, un excelente referente cuando llegamos a la universidad, ya la universidad lo había establecido, así que todo profesor que entra dentro de lo que es la Catedral de Albizu Global o administrar un curso, se certifica originalmente bajo un, digamos, un plan de desarrollo profesional interno en que le explicamos, esto es nuestro LMS, esto es lo que hacemos, así se diseña, y pasa entonces al track de certificación docente de QM. Los expertos en contenido igualmente se certifican a través de la aplicación de la rúbrica para que en el proceso de construir, que es lo que el compañero les va a estar presentando, ellos puedan tener la noción de qué es lo que estamos buscando dentro de ese contenido que ellos están creando. Consistencia en el lugar fin, sabemos que, y los que somos docentes, tenemos unas particularidades, entre ellas el mantra de la libertad de cátedra, que queremos poner los botones donde queremos, con los colores que queremos, y la información como la queremos, estamos buscando para que el curso realmente tenga el sello, que yo pueda darle servicio al estudiante desde cualquier lugar donde él esté, y que de alguna forma el diseño de la instrucción a mí me permita ser ágil en ese proceso. Si tú me cambias el menú, si tú me cambias dónde están las cosas, la persona de servicio que no necesariamente está dentro del proceso de construcción, va a ir específicamente a ese marco de alguna forma general, ve al tercer botón, ahí está la información del profesor, si entras aquí vas a poder encontrar sus horas de oficina, los foros de discusión están en tal sitio, el icono de la tarea se ve de tal o cual forma, y finalmente el proceso de validar, que esa persona que construyó el curso en nuestro modelo, en estos momentos el experto no necesariamente es un profesor interno de la universidad, el que valida o cura el contenido, finalmente sí es un profesor dentro de la universidad, porque él va a mirar, además del contenido puro de la materia, él va a mirar que esté alineado a la misión, a la visión y a los valores que persigue la universidad. Y, como decía ayer, quién mejor que el protagonista del proceso para presentarles, lo que es todo ese modelo de diseño de la instrucción en función del éxito estudiantil. Nosotros queremos cursos que el estudiante no se desborde en tiempo, que al final tenga la competencia y que el profesor en su gestión docente realmente le pueda invertir el tiempo y lo dedique a lo que realmente debe saber hacer, que brinda retroalimentación, además de que lo que sabe hacer, lo que la regulación me está exigiendo, que es que esté presente de alguna forma allí y que brinde la retroalimentación necesaria para que el estudiante reciba ese servicio. Así que desde la gobernanza de la universidad que decidimos que, como hemos sido una institución puramente presencial, sacar de la vorágine del día a día de las unidades académicas la administración de la modalidad era un elemento importante, además de el desarrollo particular, porque nuestra facultad, la facultad a tiempo completo, tiene un elemento de investigación, aunque no somos un research institution, tienen un elemento de investigación particular que le demanda mucho tiempo. Así que el hacer research para construir cursos es un reto particular para ellas, así que preferimos tener un experto externo que haga eso. El desarrollo curricular que está hecho solo para el aprendizaje digital, nosotros no tenemos programas replicados en la presencialidad que repliquemos para la virtualidad. Los programas están creados desde el currículo para la modalidad, y un poco cuando los únicos programas que de alguna forma se repiten, el idioma cambia. Si está en español presencial, en el recinto de Miami lo más probable se ofrece de manera virtual en inglés y viceversa. Además de la inducción y la capacitación del experto de la que el compañero le va a hablar, y finalmente ese cierre del ciclo, ¿verdad?, con el avalúo y la evaluación, que es parte de donde surge este proyecto. Luego de haber comenzado un primer programa y haber hecho los grupos focales particulares, tanto con los estudiantes como con la facultad, determinamos que definitivamente hacía falta todo un andamiaje para poder comenzar a crear. El protagonista de este proceso es el señor Héctor Suero, él es el gerente de la unidad de aprendizaje digital y lidera todo lo que es el equipo de desarrollo y diseño de la instrucción. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos. Como mencionaba la doctora, estas iniciativas nacen, ¿verdad?, de todo este andamiaje y toda esta data recopilada por las experiencias que hemos tenido. Supongamos, nosotros lanzamos en agosto del 2022 una maestría de neuropsicología completamente en línea. ¿Qué hicimos con esa maestría? Bueno, una vez completamos varios semestres de este programa, hicimos unos grupos focales, tanto de la parte de facultad como de la parte de estudiantes. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando diseñamos cursos en línea o inclusive programas, debemos medir qué tenemos que mejorar, qué hicimos bien y quizás dónde tenemos que ubicarnos en este momento. Hubo una serie de necesidades, una serie de observaciones que nos ayudó, ¿verdad?, a lo que es crear estos pilares. ¿Por qué? Porque a veces nos emprendemos en desarrollar programas en línea y más la Universidad del Viso, como dijo la doctora, que nosotros, pues, quizás la educación a distancia no es una modalidad nueva, pero debido a la naturaleza de lo que ofrece el Alviso, pues, sí, hay unos procesos que no estaban diseñados ni creados y a veces nos lanzamos y tomar en cuenta, ¿verdad?, cuáles son realmente los recursos que necesitamos más allá fuera del diseño que nos deben apoyar. De eso nacen estos cinco pilares, ¿verdad?, que lo que añade son la gobernanza, el desarrollo curricular, que es sumamente importante, la inducción y la capacitación del experto de contenido, que para mí esto es vital, por lo menos la experiencia que hemos tenido en el desarrollo de estos programas ha sido vital, ese experto de contenido a la hora de desarrollar y el compromiso, lo que es el diseño de la instrucción y lo que es la gestión docente, muy importante. Comenzando con la gobernanza, sabemos que muchas veces cuando nos emprendemos, pensamos que estas unidades de digital, de educación digital, educación en línea, somos como que, yo diría, como los que tenemos el control de todo, pero ¿qué sucede? En la medida que nosotros vamos recopilando las necesidades en particular que debemos añadir, debemos ir mirando cuáles son esas unidades de la institución o esos cuerpos rectores que deben formar parte de esa gobernanza para el apoyo y de que sea posible lo que es la construcción de estos proyectos en línea. Comenzando por la presidencia, en el caso de la universidad, personal de la presidencia, donde incluye el presidente de la institución, la chief academy officer que administra todo lo que es el andamiaje académico, lo que es la persona de acreditación, ¿verdad? Y lo que es el personal del director de proyecciones son parte de la gobernanza de nuestros proyectos, ¿por qué? Porque si desde la oficina de presidencia no tenemos un apoyo tanto de acreditación como de aprobación, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer, ¿verdad? Y parte de esta gobernanza que no se tomó en cuenta en un pasado, sí es necesaria tenerla, esa autoridad máxima de la institución que nos ayuda a nosotros a hacer de alguna manera presión y ejercer presión a los demás departamentos donde nosotros, ¿verdad?, necesitamos esa dependencia. Decanato académico, muy importante, ¿por qué? Porque el decanato académico de la institución comprende todo lo que es academia, incluyendo los decanos de las instituciones, los directores de programas y toda su plantilla, ¿verdad?, de directores de programas. Nosotros como unidad de educación digital no proponemos lo que es la creación o el crecimiento de los programas en línea. Todo este andamiaje y propuestas debe venir desde el decano académico. Muy importante también enlazar, ¿verdad?, tener lazos con ellos, ¿por qué? Porque al momento de nosotros trabajar con los expertos de contenido y profesores, ellos son los que ejerce autoridad y seguimiento en cuanto a lo que es el cumplimiento de esas metas. Así que el decano de estudiante es uno de los pilares en la gobernanza de mayor apoyo que en la universidad hemos tenido que integrar. Otra de la gobernanza es el presupuesto vital. Muchas veces proponemos, cuando hacemos el análisis, ¿verdad?, de lo que es el diseño del programa, comenzamos a identificar qué recursos tenemos y qué necesitamos. Y en muchas ocasiones proponemos dentro, ¿verdad?, dentro de lo que son nuestras ideas en una propuesta, pero cuando lo llevamos al área de finanzas, muchas veces no tenemos la capacidad de presupuesto para adquirirla. Pues mira, antes de nosotros emprender en cualquier proyecto de educación a distancia es bien importante, ¿verdad?, y aunque se escucha un poco básico, yo diría, tomar en cuenta lo que son el personal de presupuesto. Eso nos da un marco de realidad, de qué podemos hacer o cómo podemos proponer para entonces nosotros adquirir los fondos de las tecnologías y de lo que es el personal o el recurso humano que necesitamos antes de comenzar esos proyectos de educación a distancia que estamos trabajando. Otro de los pilares de la tecnología vital, miren, yo soy de los que digo que podemos tener el mejor equipo de diseñador instruccional, podemos tener la mejor facultad, la mejor estudiante, pero si usted no tiene un equipo, una infraestructura tecnológica y una redundancia, no va a hacer nada. Parte de la propuesta FIFSI, que es la FIFSI grant que nosotros estamos trabajando, que hizo posible el desarrollo de nuevos programas de los que son los diseñadores y el navegador virtual, tiene como meta adquirir nuevos equipos de redundancia. ¿Por qué? Porque la Universidad de ISO ha invertido mucho, ¿verdad?, ha invertido muchos recursos en tener, ¿verdad?, yo diría que las mejores tecnologías, y me perdonan los de las demás universidades, pero la universidad, el casi 100% de sus sistemas es SAS, es un sistema en la nube, incluye BlackBall, Office 365, lo que es el Ushan, y gracias a esa inversión y esa visión que tuvo la universidad cuando tuvimos los eventos de los huracanes y los terremotos y la pandemia, la universidad sobrevivió, la facultad estaba ya capacitada para trabajar con plataformas, porque la universidad siempre ha promovido el uso de la plataforma, no importando la modalidad, y eso causó un impacto menor en cuanto a nuestro sistema, porque quizás hubo ya una preparación de anterior, más nuestro sistema, ¿verdad?, la tecnología falla, pero hay una garantía de 24-7 que por lo menos va a estar, ¿verdad?, funcionando. Otra cosa bien importante en la tecnología, podemos idear propuestas de programas en línea, campus virtuales y todo lo que queramos, pero si nosotros no tenemos una infraestructura donde el estudiante pueda hacer asesoría en línea, pueda hacer matrícula, pueda ejercer pago, pueda oficializar matrícula y tener credenciales en línea, no estamos haciendo nada. Si queremos un programa en línea donde el estudiante tiene que ir al recinto, yo creo, ¿verdad?, que no sería lo más conveniente. Así que esa parte tecnológica que además impactó, ¿verdad?, muchas universidades y escuelas en la pandemia, bien importante, esa infraestructura tenemos que tenerla bien consciente. Otro de los participantes de nuestros pilares es servicio estudiante. Miren, los servicios estudiantes son vitales, por eso nuestra visión es que el estudiante es el centro y por eso todo esto, ¿verdad?, toda esta endamiaje se creó pensando en el estudiante y recogiendo lo que es la necesidad de ellos y el punto de vista de ellos. Servicios estudiantiles, ¿qué obtenemos de servicio? Pues mira, ellos son los que están trabajando día a día con al estudiante, nos llevan las necesidades que tienen los estudiantes particulares y más cuando son en línea. O sea, muchas veces los seguimientos los dan ellos, los acomodos razonables. Si a mí el decanato no me dice a mí o a la directora o el compañero, el navegador virtual, tenemos unos estudiantes quizás con una necesidad en específica o alguna discapacidad o necesitaban acomodos razonables, no nos enteramos. De hecho, nosotros tuvimos un estudiante donde era sordo. Nosotros, pues el decanato estudiante nos llevó la preocupación porque él tenía unos cursos preparatorios. ¿Y cómo eran los cursos preparatorios de la universidad? Completamente en línea. No podemos rezagarlo. No podemos decir, pues, no podemos hacer nada. Simplemente, ¿qué se hizo? La universidad y el decanato le dio los recursos, ¿verdad? Y la persona que pudiera hablar lenguaje de señas. Pero yo como diseñador fui donde los profesores le dijo, bueno, vamos a mirar tus contenidos porque tenemos un estudiante con una discapacidad y tenemos que ayudarlo. Y comenzamos a, ¿verdad? A hacer lo que es, a maximizar la accesibilidad de ese contenido. Así que, no nos tenemos que contar con ellos porque si no, no sabemos qué necesidades hay. Y más cuando emprendemos en línea. Si vamos a tirarnos en línea, podemos tener estudiantes fuera de la área geográfica de Puerto Rico con unas necesidades particulares. Así que eso nos lleva a concientizar que en el momento del plan tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Estos estudiantes y esta población que deben tener igual o mejor trato que los demás. Y lo que es la retención, importante. Podemos tener los mejores cursos, podemos tener los mejores programas, pero si la retención y el seguimiento no es parte de nosotros, vamos a, podemos fracasar, no vamos a fracasar. ¿Quiénes entran ahí? La oficina de decanato y el nuevo navigador virtual, ¿verdad? Que es el compañero que presentó ayer. Y eso ha sido, y esto es bien vital. Cuando miramos, y muchos de ustedes que son docentes, cuando a veces miramos evaluaciones de cursos o de cursos, y miramos los resultados, a veces no hablan ni del diseño, a veces no hablan quizás del contenido, hablan de la atención, me siento solo, no tuve una orientación, a veces no es ni con los recursos tecnológicos, a veces es que el estudiante no sabe ni cómo prepararme y estructurarme para estudiar en línea, punto. Y esa ayuda y ese seguimiento es vital. Y la universidad tiene todos los esfuerzos puestos para que esa parte de retención y seguimiento y acompañamiento se lleve a cabo. La planificación es un proceso fundamental. Si no planificamos, no podemos completar, ¿verdad?, los proyectos que tenemos. Y claro, siempre como cuando uno toma estos talleres de PMI, siempre en los proyectos hay que tener un 15% de incertidumbre. A veces no sale al 100% o no sale cuando queremos. Pero la planificación es bien importante. No podemos emprender a desarrollar cursos y programas sin tomar en cuenta muchas áreas. Como les hablé, la gobernanza, ¿qué nos ayuda? Pues mira, establecer necesidades y recursos necesarios. Si ellos son los que son líderes, esto es lo que nosotros necesitamos. Desarrollan políticas, procedimientos, lo que son las cuotas, la creación, todo. Eso es parte de la gobernanza. Estamos construyendo, ¿verdad?, desde arriba antes de nosotros emprender. Permite establecer los objetivos alcanzables. Bien importante, podemos proponer, pero si la oficina de presidencia y las demás unidades dicen lo que podemos hacer este año es esto, pues entonces vamos a dirigirnos por esa, ¿verdad?, por esa parte. Implementar la utilización exitosa, evaluación y control de calidad, ¿verdad? A veces es bueno tener gente externa que pueda mirarnos y decir, bueno, yo entiendo que esto lo estás haciendo de esta forma, pero yo lo haría así, ¿verdad? Porque es mi visión externa y desde arriba de cómo puedo ver las cosas. Y comentarios y mejoras, bien importante, ¿verdad? Siempre debemos tener un ciclo de revisión, de avalúo y mejora en todo proyecto, ¿verdad?, que aprendemos. Desarrollo curricular, como decía la doctora ayer. Yo siempre digo que eso es como la zapata de todo. Si los currículos no están desarrollados, ¿verdad?, diseñados para la modalidad en línea, podemos tener un problema en el camino. Y eso sucede mucho, porque desde los comités de currículo es donde se establece, ¿verdad?, la alineación de competencia y todo este endermiado para que el programa sea en línea. También mirar la necesidad. He escuchado a una persona ayer en el público, en uno de los talleres, creo que era el taller de la doctora, donde decía, ¿para quién estamos diseñando? ¿Estamos mirando lo que hoy en día realmente la competencia que un estudiante necesita para salir afuera, o simplemente estamos desarrollando porque nos parece, o porque la universidad lo ha hecho así? Esto es bien importante, ese desarrollo curricular, porque si no, al momento de diseñar, cuando miremos esas guías temáticas, que los he visto, y ustedes también, o esos prontuarios donde no están alineados y no están desarrollados para la modalidad, tenemos que virar hacia atrás, a revisión, y eso nos hace perder más tiempo y más costo, porque hay unas personas, ¿verdad?, que nosotros controlamos para desarrollar esto. Así que desde el principio tenemos que mirar el currículo, y si no, pues trabajarlo. Bien importante. Parte del proyecto y parte de lo que es la propuesta FIFSI es contratar a unas diseñadoras instruccionales coach. Y usted dirá, ¿qué es eso? Si diseñadoras tengo yo o soy yo. Pues parte de la función de las diseñadoras instruccionales coaches, no solamente trabajar con lo que es la estrategia de diseño de curso, no solamente es mirar las mejores estrategias, las metodologías y los alineamientos. Nuestras diseñadoras con las expertos de contenido, además en el acompañamiento del desarrollo del curso, los van adiestrando, los van alineando. ¿Por qué hace falta esto? Y eso fue una de las observaciones que hicieron los primeros grupos de expertos de contenido en la maestría que lanzamos en línea. Me sentí solo, me sentí sola, el diseñador simplemente me perdía el contenido y yo se lo entregaba y no sabía realmente si son unos objetivos medibles. Porque a veces partimos de la idea de que contratamos expertos de contenido especializados en unas materias, pero no necesariamente son expertos en el área de pedagogía, de andragogía. Y cuando los miramos, pues mira, necesitamos un seguimiento, un acompañamiento con ellos. Las diseñadoras en este caso no solamente construyen, sino los van llevando, los van educando, los van instruyendo. ¿Cuál ha sido el resultado de esto? Ya en dos escenarios. Que lo que un profesor o un experto de contenido tardaba en hacerme un módulo en tres semanas, cuando lo contratamos para hacer otro curso después del coaching, me enviaba dos en una semana. O sea, no solamente lo acompañamos, sino lo preparamos para más adelante. Ya en la próxima ocasión, ese profesor, esa profesora o ese experto va a saber cómo va a enviar el contenido, cómo lo va a desarrollar, qué son objetivos, qué son actividades, qué son alineamientos. Y eso ha sido bien positivo, porque los expertos no somos los profesores diseñadores, pero tienen ya un marco de referente de cómo debe lucir o cómo debo construir, quizá para apariencia de nuevo, un contenido. Así que esta iniciativa de tener una diseñadora coaching fue muy vital y créanme que ha funcionado. Parte de las funciones de las diseñadoras son reuniones one-on-one. O sea, ellos tienen reuniones vitales, reuniones de calendario, donde ya están planificadas. Guiar el experto de contenido en todo el ciclo de desarrollo. No es simplemente enviamos un contenido y ya. No, aquí hay unos seguimientos, aquí hay un acompañamiento, aquí hay yo te devuelvo, tú me devuelves. Esta es la forma. Identifica su fortaleza, ¿verdad? Y eso lo vemos en la parte de inducción. Ayuda a clarificar o definir los objetivos. ¿Cuántos prontuarios, cuántas guías temáticas nos llegan? Quizá con objetivos no medibles, con niveles bajos. Miramos prontuarios de módulos en línea con 10 y 12 objetivos. Y eso es un reto que estamos teniendo en la universidad y lo tienen otras instituciones. Muchos de los prontuarios y los currículos están diseñados para la presencialidad. Y ahí tenemos un problema, porque entonces estamos en el back and forward o alineamos este primero o tenemos que trabajar en el camino. Cuando son nuevos los programas y los cursos, fine, los podemos trabajar. Pero cuando tenemos que hacer conversiones de presenciales en línea, ahí pues, en muchas ocasiones se nos atrasa el trabajo y tenemos que entonces volver hacia atrás y trabajar con todo el ambiente. Colabora en la creación de mapas curriculares. Ellos son el guía, ¿verdad? De ese acompañamiento con todo lo que los expertos de contenido capacita e instruye. Así que parte de las funciones de nuestras diseñadoras, más allá de diseñar, incluye ese acompañamiento, esa enseñanza, esa instrucción y de mostrarte para que en el futuro, pues, tenga una idea, ¿verdad? De lo que debe, qué elementos esenciales debes conocer para trabajar un diseño de curso. Inducción y capacitación. Yo digo que esta es la fase de los valientes. Esta es la fase de los valientes, en mi experiencia, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones este tipo de ejercicio lo hacemos con los expertos de contenido porque ya cuando el experto llega a mi equipo de trabajo, quizás ha pasado por el director del programa, ¿verdad? Quien es que contrata con el comité y todo eso. Pero este elemento de inducción que quizás se oye, diría nuevamente, básico al momento de trabajar programas en línea, nosotros, pues, tuvimos unos retos en esa parte. Porque al principio lo hicimos, pero no como debía. Trabajamos un proceso de inducción donde, ¿qué? Esos expertos de contenido se reúnen con mi equipo de trabajo y comenzamos a definir metas. ¿Cuál es el alcance del proyecto? Mira, mira, para mí es importante yo decirte a ti como experto de contenido, el alcance de la propuesta es esta. La estrategia de la universidad es esta. Y eso yo siempre invito a todo el mundo. Si usted no sabe por dónde va en su institución, busque el plan estratégico. El de nosotros es un plan estratégico 2023, 2025, donde uno de los puntos más importantes es la virtualidad. Punto. Ese es uno de los planes. Pues, a mí me gusta compartir esa información con mis expertos de contenido. ¿Por qué? Porque de alguna forma los comprometo y hago ese engagement con ellos y ellos dicen, ah, ok, esta es la visión del Alviso. Yo quiero, ¿verdad?, formar parte de esta facultad. Yo tengo que ver hacia dónde vamos. Y comenzamos por ahí ese alcance, ¿verdad? ¿Qué destrezas tiene el experto de contenido? Muy importante. A veces son expertos en la materia, como mencioné. Habla con su directora, con el director. Cuando llega donde nosotros para ver cuál es el conocimiento, para ver qué plan de desarrollo o cómo vamos a trabajar el diseño, muchas veces encontramos expertos, muchas veces encontramos conocimiento casi cero, en lo que es educación, el diseño, objetivos, actividades. Y de ahí nosotros partimos. Entonces, ok, ¿cómo vamos a trabajar esta persona? Así que, bien importante ese plan de inducción. Establecemos los planes de trabajo. Por eso le digo que esto es como que los valientes, le voy a explicar al final por qué, o si no usted se va a dar cuenta. ¿Cuáles son las reglas de juego? Nosotros a veces tenemos periodos de menos de un año para desarrollar 8 o 10 cursos. Y nosotros tenemos que ser claros en el plan de desarrollo. Si establecemos que cursos de 15 semanas, y yo necesito dos módulos por semana, pues esa es, ¿verdad? La regla de juego. Que pueda dar una flexibilidad, claro. Pero esa es lo que establecemos. Si necesita ayuda más allá, ¿verdad? O un seguimiento como experto contenido, pues lo podemos trabajar. Pero todo este plan de inducción es bien importante para nosotros primero. Conocer las destrezas de ese experto contenido. Y cómo lo vamos a trabajar. Y otra cosa es si realmente se va a quedar con nosotros desarrollando el curso. Vamos a ser claros. ¿Ok? ¿Por qué? Y ya mismo voy con lo de la capacitación. Porque cuando muchos de ellos ven, ¿verdad? Y no somos los más expertos, no queremos hacerlo más, como dice por ahí, papitas que el papa. Si nosotros vamos a trabajar en función del éxito estudiantil, que el estudiante es el centro y la experiencia del estudiante es importante, es un curso en línea, que es lo que estamos hablando ahora. Tenemos que trabajar contenidos de calidad. Y para nosotros es bien importante trabajar esa parte, ¿verdad? De cómo nosotros vamos a guiar con el compromiso de ellos, que ese contenido de calidad, ¿verdad? Va a quedar con las expectativas que nosotros queremos. Cómo vamos a definir objetivos. Cómo vamos a definir las actividades. Cuántas actividades vamos a emplear. Cómo son las alineaciones. Qué contenido y qué tipo de contenido me vas a enviar. Y cómo me lo vas a enviar. Y empezamos todos esos detalles, porque entre más se afinen, más rápido completamos, ¿verdad? Nosotros utilizamos diferentes herramientas interactivas para nosotros crear nuestros cursos. Y es bien importante esos detalles al momento de entregar esos, ¿verdad? Esos entreglaves, esos contenidos. La accesibilidad. Si tienes imágenes, tienes que hacer descripciones. O sea, si tienes video, tienes que close caption. Si no lo tienes, tienes que emplear. O sea, somos bastante rigurosos y bastante, ¿verdad? Tenemos un nojo óptico para esa parte. Luego venimos con la capacitación de lo que es la plataforma. Eso se coge mayormente. Esta inducción se hace meses antes o si no, a veces en el camino, que es más retante. Luego que hacemos la inducción y hacemos todo lo que es cómo vamos a trabajar el contenido. Hablamos de la plataforma, qué herramientas tenemos en la plataforma, cuándo, ¿verdad? Cómo se debe trabajar la estructura del curso. Si usted va a entregar un módulo, cuáles son, qué elementos tiene ese módulo. Ya sea la descripción, los objetivos de la unidad, las actividades, el contenido, medios de comunicación. Todo eso lo hacemos, ¿verdad? Durante el proceso de inducción y capacitación. Cuando nosotros completamos eso, y lo digo en serio y en broma, siempre me llegan dos correos electrónicos. Uno dice, buenas tardes Héctor Suero, muchas gracias, ¿verdad? Por presentarnos el plan de inducción. Estamos de acuerdo, envíeme los documentos de contrato. Puede estar en su proyecto. Amén. Hay otros que dicen, estimado Héctor Suero, muchas gracias por el plan de inducción. Viendo los planes y el alcance. Del proyecto no voy a poder cumplir. Sucede. Yo tengo dos teorías, ¿verdad? Una es que muchos de nuestros expertos de contenido son profesores en la misma universidad. Porque no sé si en sus instituciones han tenido el mismo reto. Pero a veces conseguir expertos en temas tan específicos como psicólogos clínicos, neuropsicólogos, psicólogos escolares. Es bien difícil reclutamiento. Y la universidad tiene que optar por contratar su misma facultad. Muchas de estas facultades son supervisores de módulos, dan otras clases presenciales, tienen sus clínicas de prácticas privadas. Y podemos entender que, mira, con el nivel de exigencia de diseño, no puedo cumplir. Hay otro, ¿verdad? Que no me consta, pero quizás puede ser, que digo, bueno, yo iba a montar un curso en línea con un PowerPoint, un PDF y un foro de discusión. Yo creo que esto no es para mí. Me quedo en la presencialidad, Dios. Y es que de ahí transformamos la calidad de lo que es educación. Por eso es que miramos, ¿verdad? La mejor forma de diseñar. Y nuestros estudiantes de Albizu, y no me lo va a creer, mayormente los estudiantes de bachillerato son muy exigentes. Y yo tengo el compañero, hermano, que es el navegador virtual, donde a veces uno dice, pues, estos muchachos de bachillerato quizás no están muy pendientes. Están pendientes a la calidad. Están pendientes si me contestan. Están pendientes a quizás a lo dinámico que puede ser una actividad. Y por eso tenemos que ser bien rigurosos, ¿verdad? Con estas nuevas generaciones, porque a veces pensamos que no. Están muy pendientes, pero créanme que sí. La experiencia ha sido que sí. Luego del andamiaje, ¿verdad? De lo que es la inducción y la capacitación, nuestro objetivo, ¿verdad? Comunidades, Quality Matters, ya la doctora Casanova, ¿verdad? Habló sobre el alcance de Quality Matters, algunos de ustedes los conocen. Pero parte de nuestras metas, y ya comenzamos a trabajar, es aumentar el número facultativo, ¿verdad? Certificado por la Playa en Quality Matters Rubric, por lo menos por esa certificación, a 95. Ya tengo profesores que lo han tomado. Y créanme que siempre funciona. Y me han dicho, oye, esto, yo pensaba que yo creía. Yo creía que yo sabía. Y ahora que tomé la rúbrica y vi quizás las categorías, los elementos que debo tener en cada renglón, mira, yo debo cambiar. Así que, de alguna manera, esto refuerza el conocimiento del profesor, y a su vez eso se refleja en la enseñanza. Por eso, este andamiaje es bien importante. Aumentar el curso. Tenemos metas con los cursos alineados a Quality Matters, y lo que es el curso certificado. Todas estas metas están planteadas para trabajarlo en programas en línea, tanto en San Juan como en Miami, ¿ok? Estamos trabajando los dos recintos simultáneamente. Se nos acabó el tiempo. Voy a cerrar con la doctora. No voy a tocar el modelo que trabajamos, muchos lo conocen. Pero todo esto, ¿verdad? Todo este proceso nosotros lo llevamos con unas guías y unos mapas específicos. ¿Verdad? Tenemos unas guías ya de cómo nosotros vamos a diseñar a nivel institucional. Curso que usted entre en el recinto de Miami, cursó en el recinto de San Juan, que va a ver de forma idéntica, por lo menos en el 95%. No sé si nos queda un minuto. Doctora, usted iba a hablar sobre la gestión docente y cerrarla. Prometo. Un minuto. Para nosotros, y un poco el modelo ADI es uno de los más utilizados, un poco porque es bastante general, aplica en el back and forth a cualquiera de las etapas, un poco lo que hemos intentado, ¿no? Es crear un proceso en el que el estudiante pueda, con la carga que asume y el facultativo, ¿verdad? La persona que va de alguna forma a administrar el curso también pueda cumplir con las expectativas que tiene la universidad para con ello. Así que, un poco desde la creación del programa, cada curso está diseñado o montado en uno sobre otro, en el prerequisito, ¿verdad? Y le vamos dando al estudiante esa experiencia con algunos, ¿verdad? Que va de a la más básica a la más alta en términos de los niveles de pensamiento. Y para con el profesor, igualmente las expectativas van en crescento en función de que los cursos de especialidad van aumentando en complejidad para con él. Por ejemplo, nuestros cursos, ¿verdad? Tienen una cantidad máxima de actividades de interacción. ¿Por qué? Porque la expectativa es que el profesor que administra el curso le responda a cada uno de los estudiantes en esas actividades y que más que hacerle una puntuación o hacer un checkmark en una rúbrica, pueda darles la retroalimentación para que el estudiante pueda adquirir la competencia. Y eso, de alguna forma, se ve reflejado a través de la evaluación que hace el estudiante, que se divide en la evaluación del curso del entorno y la evaluación de esa gestión docente. Por eso, capacitar al docente para la modalidad ha sido importante, no solo en la plataforma Contestas Aquí y Corriges Acá, sino en la importancia que tiene tu gestión como docente virtual, específicamente para la modalidad. Se hacen monitoreos constantes de los cursos, un poco porque hay un cumplimiento particular con el que hay que tener, y esto se sigue poniendo cada vez más intenso. E igualmente, se hace un plan de capacitación por semestre en el que se le brinda a los docentes la oportunidad de entrar en esas más a profundidad, en esas herramientas que ellos entienden como expertos, que son más necesarias en unas clases para otras. Cabe la posibilidad que cuatro foros en X cantidad de semanas no sean suficientes en un curso de X especialidad. Eso no lo vamos a saber hasta que no lo curamos, no lo evaluamos y no sabemos si lo que diseñamos originalmente cumple con las expectativas tanto del docente como del estudiante. Igualmente, y un poco como Héctor mencionaba y con esto pretendo finalizar, la expectativa de la universidad es segregar de alguna forma lo que es la facultad en línea versus la facultad presencial, lo que son los programas en línea de los programas presenciales, porque la gestión docente del facultativo que atiende la modalidad es totalmente diferente, incluyendo que la carga académica para el facultativo en línea a futuro con la unidad o con Albizu Global va a ser diferente que para el facultativo presencial. ¿Por qué? Porque la exigencia no es la misma. No es lo mismo nueve créditos presenciales. Lo que somos docentes sabemos es que usted va dos días a la semana a la universidad, da sus dos o tres clases, responde en la sala de clases y se va a corregir o hacer otra cosa, ver, sostener a los 25, a los 15 dentro de una sala virtual, quizás haciendo la misma pregunta por separado, a través de correo electrónico o a través de un foro particular. E igualmente la retroalimentación que se necesita para cada uno de ellos. Ahora sí. Muchas gracias al señor Héctor Sueiro y a la señora Alice Casanova. Ahora estaremos pasando con la sesión de preguntas. Para aquellos que tengan preguntas, por favor, digan su nombre, institución, antes de su pregunta. ¿Quién quiere? Adelanto. Sí, sí, sí. Y buenas tardes. Soy parente de la CPR. Cuando usted vea que la comparación entre su retención presencial y su retención en línea, ¿cómo es? ¿Cuántos son los porcentes? Bueno, para la educación a distancia, el average siempre va a ser menor que para el presencial por los diversos factores. En el caso nuestro, nosotros medimos retención oficialmente bajo la fórmula que tiene investigación institucional, pero a nivel de unidad, a mí me gusta medirla incluyendo el estudiante que no se presenta. ¿Por qué? Porque es un mensaje muy particular, ese estudiante que tuvo la intención de entrar o de matricularse en un curso en línea y no lo hizo. Nosotros no somos una institución de puertas abiertas, entonces la admisión y la cantidad de estudiantes por programa es menor, ¿verdad? Por ejemplo, entre 12 y 15 para un doctorado, entre esa misma cantidad quizás un poco menos en las maestrías. Y ahora que tenemos el primer bachillerato interdisciplinario en ciberpsicología completamente en línea, apenas comenzó este periodo que pasó. Todavía la corte y la matrícula que comienza en las próximas semanas, pues, es un número que no tenemos. Pero, por ejemplo, y era parte de los números que presentaba el navegador virtual ayer, ese programa de maestría en neuropsicología, si yo lo comparo con una maestría presencial, hay aún una diferencia, ¿no?, entre un 3% menos que en la presencialidad, justamente por la expectativa que trae el estudiante cuando se matrícula. Nuestros programas, y eso es algo de la parte de los resultados de este proyecto. La universidad tiene secuencias curriculares prácticamente para estudiantes a tiempo completo. No es el caso de un estudiante o del perfil de un estudiante que se matricula en un programa en línea, porque todos sabemos que si pudiésemos ir a la universidad y tener este contacto físico con las personas, pues, esa va a ser mi primera opción. El que opta por la modalidad tiene unos compromisos muy particulares. Así que, un poco desde la creación de esa secuencia curricular, eso fue un elemento que se consideró. De hecho, la universidad nunca había tenido términos parciales o periodos de siete semanas. Y esa maestría correa en periodos de siete semanas justamente para atender eso. Muchas gracias. ¿Qué es lo que se utiliza para tener ese contacto de comunicación con la facultad, para presentar ese plan estratégico, esa calentabilización de los proyectos? No sé si puede... Sí, por lo menos, una de las herramientas para el proyecto es Smartsheet. Nosotros tenemos una hoja de Smartsheet que diseñamos para cada diseñadora con su experto de contenido, con los procesos o los pasos que va a hacer Checkmark, que ellos van realizando según las reuniones o el calendario de entrega. Smartsheet, una. Otra de las herramientas que utiliza la diseñadora con el experto de contenido, el programa de Microsoft Office y lo que es Teams para la reunión. Pero Smartsheet es nuestro proyecto plan para entonces llevar lo que es el monitoreo, lo que es el progreso de estatus y así se comparte, ¿verdad?, con la alta gerencia y la directora de la unidad. Smartsheet. Gracias. A la Olga. ¿Quiere decir una pregunta final? Estuve en la presentación, pero me de don Sardes Rigo, director de asuntos estudiantes y de la disciplina que no es usted. Yo estuve en la presentación del ordenador Víctor y me pareció extraordinaria, para el servicio de atención personalizada y de acompañamiento, ¿verdad?, que han enfatizado al estudiante. ¿Hay alguna herramienta similar para la facultad que está en el proceso de trabajar? ¿Tiene sus dudas? ¿No le va a quedar algún tipo de información sobre esta parte? Pues mira, bien artesanal o crío, yo como diría los compañeros, regularmente se hace un canal a través de Teams donde las diseñadoras están con sus diversos expertos en contenido para que ellos, ¿verdad? De alguna forma la pueda tener accesible y quizás la duda de uno y del otro se responda de manera oportuna. Los one-on-one de los que hablaba Héctor es otro espacio particular en el que todas las semanas, de alguna forma, ellas están en ese constante, digo ellas porque en estos momentos él está entre todas las semanas. Pero realmente decirte que el proceso de comunicación se da de esa forma específica, no necesariamente en un ciclo particular o en una herramienta particular. Sí, me gustaría añadir que como tenemos la suite de Office, nosotros utilizamos el OneDrive y esa es la herramienta, ¿verdad?, que las diseñadoras comparten con expertos de contenido para subir, ¿verdad?, para subir la redundancia del contenido y de ahí pues se enlaza lo que es la interacción entre ellos. Pero utilizamos como medio para entonces integrar el contenido y tengo que decirlo. ¿Tengo que decirlo rápido? ¿Seguro? En término, escuché, si no me equivoco, ustedes tienen cursos de 15 módulos, o sea, 15 semanas. ¿Cuánto tiempo aproximadamente se le da a un profesor para desarrollar durante el proceso de desarrollo un curso? Porque 15 semanas es bastante, pero no es más o menos cuánto tiempo se le da para desarrollar. ¿Usted es diseñador? Yo soy gerente de proyecto. Bueno, pues usted sabe que una cosa es lo que dice el borracho, otra es lo que piensa el tabernero, una cosa es lo que está en su proyecto, otra cosa es lo que logramos de alguna forma. La expectativa es que entregue dos módulos por semana y que en siete semanas yo pueda tener, ¿verdad? Gracias. 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 Gracias.